Buenas grupetas, estamos aquí en Robledo de Chabela, que hemos venido a hacer una ruta que a mí me gusta mucho, que es la que se ha hecho los últimos años en el Rari de Robledo, y ahora veréis, hace bastante dura, con muchos respechos y bajada extendida. Bueno, quedaros, y si os gusta ya sabéis, suscribiros y darme un like. Venga, hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!